El DJ más bacán Estas recibiendo las mezclas de este nuevo año 2018 Estas recibiendo las mezclas del año nuevo 2018 Estas son las buenas combinaciones de música De 2018 Estas son las mezclas del 2018 Estas son las mezclas del 2018 ¡Felicidades en el 2018! ¡Feliz 2018! ¡Que viva el año nuevo 2018! ¡Que viva! ¡Felicidades en el 2018! ¡Felicidades en el 2018! ¡Felicidades en el 2018! ¡Felicidades en el 2018!